De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Último día Hace poquito estábamos en el primer día Ahora estamos en el último día Gracias Señor por este mes que me has regalado Gracias Señor porque sigo mejor Gracias Señor porque si yo me miro adelante He cambiado Poquito pero he cambiado Porque tú me vas ayudando Y esta buena nueva de Cristo Esta palabra de Cristo me va ayudando Y hoy día tenemos un santo Muy muy especial San Ignacio San Ignacio de Loyola Todos los Ignacios un besito a mi nieto Menor Siete años Mi nieto más chiquitito Ignacio A todos los Ignacios María Ignacia Mi nieta por allá La segunda de mis nietas Bueno Y mira El ejemplo como nos dice hoy día Acá en el libro del Espíritu Santo Nos habla De este ejemplo maravilloso De la vida de San Ignacio Y hoy dice Hoy recordamos lo que hizo el Espíritu Santo En San Ignacio de Loyola Después de una batalla Defendiendo la ciudad de Pamplona El valiente Ignacio quedó herido Allí el Espíritu Santo aprovechó para hacer de las suyas Durante el tiempo de reposo Ignacio se dedicó a la lectura Y este provincial acontecimiento hizo que leyera la vida de Cristo Y alguna vida de los santos Con lo cual se encendió en él la llama de la entrega apasionada al Señor En el altar de la Virgen de Montserrat dejó su espada Y comenzó una peregrinación Luego de una adecuada preparación Se ordenó sacerdote Y formó un pequeño grupo con fuertes inquietudes evangelizadoras De allí surgió después su fecunda compañía de Jesús Este hombre guerrero Nada que ver ahí con la religión Nada que ver con todo lo contrario Ahí, por eso dice, me gusta como dice El Espíritu Santo se aprovechó de hacer de las suyas Todos los acontecimientos que tenemos en la vida Cuando estamos alejados Son momentos que el Espíritu Santo trata de alguna forma de convertirnos ¿Ya? Y ese guerrero que tenía tantos triunfos, el Señor Ah, lo tenía también Tratando de elegirlo para que fuera un luchador por él Y ahí el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ve que no tenían tantas revistas o historias como él quería de caballería Entonces le llevaron esta parte Y él se dio cuenta que era diferente Cuando leía las historias de caballería Se entretenía un ratito y se le pasaba Pero cuando leía las historias de santo y la vida de Jesús Se llenaba de él Así que hagamos, imitémoslo Hoy día, ojalá Cuando tengamos y podamos regalar libros Ojalá regalemos libros espirituales Con contenido que puedan ayudar a los demás Es que esa persona no lo va a leer A lo mejor hoy día no lo lee Pero lo va a guardar Y el Señor va a ser de las suyas Como dijo el Espíritu Santo Ignacio en algún momento Dao la va a tomar Así que hermano, hermano querido Pensemos en que no nos dé vergüenza Regalar cosas del Señor No nos dé vergüenza Como veíamos el otro día Del Evangelio Y mira El Espíritu Santo aquí nos da Y nos ilumina Como siempre en esta palabra En Marcos 2 Los maestros de la ley Del partido de los fariseos Al ver a Jesús Que comía con pecadores y recaudadores Decían a sus discípulos ¿Por qué come con los recaudadores de impuestos? Y pecadores Jesús los oyó y les dijo No necesitan médicos los sanos Sino los enfermos Yo no he venido a llamar a los justos Sino a los pecadores Palabra del Señor Yo he venido a llamar a los pecadores No he venido por los justos No necesitan remedio El sano no necesita ir al doctor El enfermo necesita ir al médico Por eso el Señor vino por ti Vino por mí Porque estamos enfermos Estamos atados a tantas ataduras de cadena Del egoísmo, la soberbia De los vicios La falta de perdón La violencia La ira Entonces Hermana, hermano, querido El Señor vino por nosotros Pero no podemos decir Ah, Él vino por nosotros Dios la vio Entonces ya, chao Él me conoce Pero, ¿qué hizo con la mujer pecadora? Ya, fue Yo no te condeno tampoco Que podría haberse ido Dijo, ah, no me condena el Señor Me voy a seguir pecando No Vete, pero no peques más Así que eso te dice el día el Señor Yo te amo Pecadora Pero quiero que cambies Te amo pecador Pero yo quiero Que te vuelvas a mi camino Y yo te puedo ayudar Así que, ámbale Jesús En ti confío Que yo puedo cambiar Para mejor Todos los días A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor Sea el honor Sea el honor Sea el honor A su bendito nombre A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre Sea el honor Sea el honor Sea el honor Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios